¡Ahorita! 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 ¡Eso es más! ¡Los otros van a hacer! ¡Tres, dos, uno, cero! Dime lo que sientes cuando entras en juego Desde la grada o en el sofá de tu casa Es lo que pasa cuando se hace por amor y no por pasta Es Bilbao centro, no hay tiempo de descuento El hombre de negro aquí no es el de Pablo Motos Hace sobreflases de cámaras de fotos Captando la tensión del abusón del momento Tengo el talento, tu juego es lento Hemos puesto el negro en las canchas de moda En Bilbao invitamos a una ronda hasta en las bodas Nos hemos ganado a pulso el nombre y el respeto Un triple desde nueve metros sobre la bocina No podéis verle la cara al campeón como a John Cena La grada caliente, un dedo arriba si lo sientes El único ambiente en que saluda a un presidente Furia, rabia, magia, fuego Dime lo que sientes cuando entras en juego Dime tu nombre, soy un hombre de negro Estamos soñando con los hombres de negro Acción, creación, inspiración enorme Que se siente cuando la razón eclipsa el corazón ¿Cuál es tu nombre? Soy un hombre de negro Estamos soñando con los hombres de negro Como Will Smith y Tommy Lee Jones Con gafas de sol por Bilbao en invierno En el centro todos saben quienes gansan Cortaré la red cuando la copa esté en casa Esto no es política, no hablo de religión Esto es miribilla conteniendo la respiración La afición soñando con el B, B, B Fuck K, 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 no es 666 Grandes o chicos nos sentimos enormes Sin ser ricos ni estar en la lista Forbes Mujeres de negros sin estar de luto Estos si son animadoras y no las de mi instituto Como un triple desde nueve metros sobre la bocina No puedes verle la cara al campeón como a John Cena La grada caliente, un dedo arriba si lo sientes Quiero que todo el Bilbao Arena hoy reviente Furia, rabia, magia, fuego Dime lo que sientes cuando entras en juego Dime tu nombre, soy un hombre de negro Estamos soñando con los hombres de negro Acción, tensión, inspiración en on Que se siente cuando la razón eclipsa al corazón Dime tu nombre, soy un hombre de negro Estamos soñando con los hombres de negro El último esfuerzo para estar en la copa Este es el refuerzo y a ganar en Europa Hoy el marcador tiene que anotar más puntos Cuando la inspiración y el corazón combaten juntos Un triple desde nueve metros sobre la bocina No puedes verle la cara al campeón como a John Cena La grada caliente, un dedo arriba si lo sientes Quiero que todo el Bilbao Arena hoy reviente Furia, rabia, magia, fuego Dime lo que sientes cuando entras en juego Dime tu nombre, soy un hombre de negro Estamos soñando con los hombres de negro Acción, tensión, inspiración en on Que se siente cuando la razón eclipsa al corazón Puedes tu nombre, soy un hombre de negro Estamos soñando con los hombres de negro